Y Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es tu emisora, MC Pentecostés, de la cabeza a los pies, desde Norte Carolina, Estados Unidos, para todo el mundo, sonando en vivo. Ahora escúchanos y míranos todos los días a través de Facebook, YouTube y Zeno Radio, con mensajes de sana doctrina y poder. Para peticiones puede llamarnos al 919-916-0341. Dios te bendiga, MC Pentecostés, de la cabeza a los pies, tu emisora favorita. Dios te bendiga, MC Pentecostés, de la cabeza a los pies, tu emisora favorita. Alabado sea el Señor, poderoso Dios de la vida. Alabado sea Cristo Jesús. Gracias mi alma te adora, Dios poderoso. Aquí estamos, aquí estamos, como todos los lunes, en esta hora. Alabado sea el Señor. A partir de las 7 de la noche, en Radio NC Pentecostés, en la ciudad de Rale, North Carolina, en Estados Unidos. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live, a través de la página NC Pentecostés y también a través de la página Dice la Palabra de Dios. El programa en el cual, bendito sea el Señor, hablamos la palabra que está escrita, la que salió de la boca de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un saludo a todos mis hermanos, un saludo a todo aquel que se acerca, que se conecta, para recibir la palabra del Señor. Para, alabado sea Dios poderoso, bendito sea el Señor. Gracias te damos, Rey de gloria. Un saludo a todos los hermanos que han de conectarse en esta hora. Bendito sea el Señor. Yo te invito a que compartas la transmisión. Yo te invito a que compartas la transmisión para que más almas puedan llegar a recibir la poderosa palabra de Dios. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Gracias te damos, Rey de gloria. Mi alma te bendice. Ya vamos a iniciar con la palabra poderosa de Dios. Hoy hay un tema maravilloso. Despierta. Un ladrón te busca. Bendito sea el Señor. Comparte la transmisión para que cada vez más vengan y puedan recibir la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Vive Jesús. Bendito sea el Señor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, vive Jesús. Vive Jesús, aleluya, vive el Señor, bendito sea Cristo, poderoso. Alabamos y glorificamos a nuestro Señor, poderoso Rey de Gloria. Aleluya. Aquí estamos entonces, como todos los lunes en Radio NC Pentecostés, transmitiendo el programa Dice la Palabra de Dios para predicar la poderosa palabra que salió de la boca de nuestro Dios grande, eterno, bendito sea el Señor. Hoy hay un tema maravilloso, despierta un ladrón te busca. Vamos a estudiar acá en la Palabra de Dios, que nos dice acerca de ese ladrón que viene a robar a nuestra vida. También vamos a hablar del significado y la connotación, la cual la Biblia nos expresa acerca de los ladrones, acerca de lo que es el robo, el hurto. También vamos a ver a través de la Escritura, alabado sea el Señor, cómo hay ladrones que prosperan y que ha de venir sobre ellos de parte de Jehová. Bendito sea Dios de gloria. Así que vamos a iniciar con una oración para que Dios tome el control y dominio de nuestras vidas y podamos estar alertas, porque cuidado, despierta, hay un ladrón allí que te está buscando allá afuera, alabado sea Dios. Hoy santo, mi alma te bendice Dios de gloria. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor para que sea Él tomando el control y el dominio. Bendito sea Dios. Gracias, Padre, en esta hora, bendito Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias que es un privilegio hermoso. Oh, bendito Dios, es solo tu misericordia la cual permite, Dios mío santo, que podamos estar aquí alistados, preparados para predicar tu santa palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tenemos estos medios. Gracias, porque tenemos estas formas, Dios mío, modernas. Bendito sea el Señor para transmitir la palabra de Dios. No solamente ahí en la calle, a través de las amistades, los familiares, los compañeros de trabajo, a los lugares donde vayamos. Bendito sea el Señor. Señor, sino que también podemos alcanzar más almas a través de todo el mundo entero. Bendito sea el Señor para que reciban la poderosa palabra del Señor y tengan una oportunidad. Hay una esperanza en Cristo Jesús de poder ser renovados en el espíritu. Dios mío, a través del poder de las escrituras, la cual nos ayuda a ser hombres y mujeres como nuevas criaturas renovados, siendo hijo de Dios delante de la presencia poderosa de Jehová, buscando siempre, bendito sea el Señor, andar en los caminos de justicia y en la verdad. Toma el control y dominio, mi Señor. De esta hora, Dios mío, que vamos a predicar tu palabra, vamos a escudriñar las escrituras, vamos a inquirir en la palabra de Dios. Ayúdame, Dios mío eterno de la gloria, a que sea la verdad y no sea, Dios mío santo, mi conciencia, no sea mi pensamiento, no sea, bendito Dios, 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 la palabra mía de carne, sino que sea palabra en el espíritu. Alabado sea Dios para que todo aquel que necesita de ti, mi Señor, pueda recibir la palabra, pueda guardarla en el corazón, para que pueda crecer, para que pueda, bendito Dios de la gloria, fortalecerse en las cosas del Señor, acercándose a Dios, buscando una relación íntima con el Dios vivo de los cielos. Mi alma te adora, te glorifica y te exalta. Oh, santo Espíritu de Dios, permite, Dios mío eterno de la gloria, que la palabra llegue, que la palabra llene, que la palabra tranforte, que la palabra corrija, que la palabra exhorte, que la palabra, bendito Dios, levante al caído, levante al que está afligido, alabado sea Dios poderoso, que la palabra pueda quitar la venda de aquel que anda en una ceguera espiritual y no ve las cosas a las cuales debemos prestar atención. Oh, bendito Dios de gloria. Recibe toda honra, toda gloria en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Alabamos y glorificamos a un Dios de poder y gloria. Aleluya. Despierta, un ladrón te busca. Esa es la palabra de hoy. Bendito sea el Señor. Me motivaba la palabra la cual Dios nos enseña que hay un ladrón allá afuera, hay un ladrón ahí en el mundo, alabado sea Dios, que no descansa. Hay un ladrón allá afuera que no para. Hay un ladrón allá afuera que no duerme. Hay un ladrón allá afuera, oh, bendito Dios, que no se agota. Hay un ladrón allá afuera que no tiene carne, que no tiene carne, que no es de cuerpo humano, que no necesita alimentarse, que no necesita recuperar energía, que no necesita renovar la energía de sus células como es necesario el cuerpo humano. Ha de vencer todos los días, dormir algunas horas, bendito sea el Señor. Hay uno allá afuera que no para, es una máquina perversa que no para y anda buscando para robar, bendito sea Dios poderoso. Y así el mundo está contaminado de ladrones. Así el mundo está contaminado de ladrones. De pillos, de delincuentes. Bendito sea el Señor. Y eso es algo movido por una corriente satánica en todo el mundo entero, la cual están corazones de hombres contaminados que roban, destruyen, alabado sea el Señor, usados por el enemigo, la cual es experto, viendo a quién robar y quién destruir sus vidas. Hay uno allá afuera que está buscando robar el alma del débil, del que está apartado de Dios, del que está apartado y desentendido de la verdad poderosa de las Escrituras. Bendito sea el Señor. Y vámonos a ir a la palabra poderosa de Dios y vamos a buscar en la palabra del Señor, en la Biblia. Bendito sea el Señor. Vámonos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de San Juan. Bendito sea el Señor. Capítulo 10, versículo 10. Ahí vamos a dar lectura y vamos a iniciar este estudio bíblico, esta palabra poderosa, este mensaje que tiene Dios para ti. Bendito sea el Señor para mí, para todo el que escucha, para todo el que recibe. Alabado sea el Señor. Para que podamos estar más llenos de la poderosa palabra del Señor y de lo que Dios nos quiere enseñar en nuestras vidas en esta hora. Bendito sea Cristo Jesús. Libro de Juan, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, el Evangelio de San Juan. Alabado sea el Señor. Capítulo 10, versículo 10. Y en esta hora damos lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y todo aquel que escucha la palabra, todo aquel que la lee en esta hora dice Amén. Bendito sea el Señor. Dice la letra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a repetir la palabra porque es una poderosa palabra que ha sido escrita. Bendito sea el Señor para que podamos guardarla, capturarla, guardarla en nuestros corazones y ponerla en vida a cada uno de nosotros para que podamos estar ahí, cerquita del Señor y alejado del ladrón. Bendito sea el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios poderoso. Qué hermosa palabra escrita aquí. Bendito sea el Señor en este evangelio de Juan. Alabado sea Dios. La cual nos enseña que hay un ladrón allí que viene para hurtar, que viene para matar, destruir. Bendito sea el Señor. La palabra nos enseña cómo este ladrón, cómo este enemigo, cómo este Satanás, el diablo, la serpiente antiguo, el padre de mentira, el acusador. Bendito sea el Señor. Y vaya usted a contar cuántos nombres malignos hay ahí. El Dios de este siglo. Alabado sea Dios poderoso. El príncipe de este mundo también. Bendito sea Dios poderoso. Hay que cuidarse de ese ladrón que ahí está de día y de noche sin descanso, buscando almas para ser destruidas. El ladrón que está allá afuera viene a robarte el gozo. El ladrón que está allá afuera viene a robarte la paz. El ladrón que está allá afuera viene a robarte la felicidad. Santo, bendito Dios de gloria. Y debemos tener los ojos abiertos, espirituales y literales también. Alabado sea Dios. Bendito. Bendito. Porque debemos estar siempre, alabado sea el Señor, cerca. Cerquita. Sin separarnos. De esa adoración. De esa alabanza. De esa oración. Obrando en la iglesia. Alabado sea el Señor en ayuno. Haciendo el sacrificio delante de Dios. Para que sean rotas todas las cadenas. Yendo a congregarnos a la iglesia. Compartiendo con los hermanos y siendo alimentados de la palabra. Y dándole al Señor lo que Dios merece. Alabanza y adoración de sus hijos. Bendito Dios de gloria. Andando en santidad y en paz. Que son necesarias para ver el rostro de Dios en el día del Señor. Andando en la verdad y en la honestidad. Obedeciendo la palabra de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Allá afuera hay un ladrón. Que anda buscando para robar. Para matar y destruir. Pero hay uno. Dice la escritura ahí. Está en los dos lados. Hay uno ahí y lo dijo. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Todas las cosas. La cual provienen de parte de Dios. Son en abundancia. Riqueza espiritual. Paz. Felicidad. Gozo. Una vida afable delante del Señor. Una vida plena. Una vida llena de alegría. Llena de un sentir hermoso. Bendito sea el Señor. Cuando estamos siempre allí. Cerca del Señor. Meditando. Las grandezas. Las cuales. Él nos enseña. Tanto espirituales como literales. De las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Son bendiciones. Las cuales. Son buenas. Porque Dios es bueno. Y tiene cosas buenas. Para quienes le aman y le buscan. Alabado sea el Señor. Pero el ladrón. El ladrón engaña. El ladrón arrastra a las personas. Tiene sus tácticas. Tiene sus planes maquiavélicos. La cual arrastra en engaño a muchos. Y les brinda prosperidad. Y les brinda bendiciones. Las personas perecederas. Y grandes cantidades. De miles. De millones de personas. Caen engañadas. En sus propias concupiscencias. Arrastradas por este ladrón. Que no quiere más. Sino robarles el alma. Alabado sea Dios poderoso. Hubo una palabra en la iglesia. Al fin de semana. Bendito sea el Señor. Lo conversaba con mi esposa. Saludo a mi esposa. Bella mujer. Dios me la bendiga en gran manera. Yulixa de Cortés. Alabado sea Dios poderoso. Mi compañera de guerra. Mi compañera de milicia. Mi compañera de este camino. En el evangelio. Bendito sea el Señor poderoso. Ahí estamos unidos. Y hablábamos de este tema. Bendito sea el Señor. De cómo Dios soltó una palabra. Por la boca de un siervo. Que decía que en este tiempo. Estamos en guerra. Y en una guerra espiritual. No carnal. Alabado sea Dios. Y lo más maravilloso de todo. Que el mensaje poderoso fue. Estamos en guerra. Contra un ejército. Que ya está vencido. Ahí están las escrituras. En Apocalipsis. Usted y yo. Estamos peleando. Contra un ejército vencido. Alabado sea el Señor. Pero tiene sus días contados. Y como él sabe. Que ya está vencido. Como él sabe ya. El enemigo ladrón. Que será echado. En aquel lago de azufra y fuego. Para siempre. Alabado sea el Señor. Él quiere destruir las almas. Él quiere destruir la obra de Dios en la tierra. Él se va a querer llevar con él. Bendito Dios. Todas las almas posibles. Las cuales él pueda. Para destruir. Por eso es un ladrón incansable. La cual bendito Dios de la gloria. Todos aquellos que buscan de Dios deben cuidarse. Debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos de ese ladrón. Hay una ley. Hay una regla ahí. Alabado sea el Señor. Ese ladrón. No nos puede tocar. Si estamos del lado de Dios. No nos puede tocar. Si Dios no da permiso. Alabado sea Dios. La protección. El cuidado. Está bajo el Todopoderoso. El Rey de Gloria. Bendito sea el Señor. Despierta. Un ladrón te está buscando. Bendito sea el Señor. Uh. Robar. La palabra robar dice. Que toma lo ajeno. Con enfrentamiento. Cuando. En la vida. Nos encontramos con esta situación. Alabado sea el Señor. Ay santo. Mi alma te adora Dios. Que Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Alabado sea Cristo Jesús. Bendito Dios de gloria. Y vaya que este tema. El Espíritu Santo. De verdad. Que es maravilloso. Es maravilloso. Mi Dios es maravilloso. A veces nos encontramos en la vida. Que nos roban. Bendito sea el Señor. Y. La connotación robar. A diferencia de hurtar. Porque la palabra dice. Que el ladrón no viene. Sino para hurtar. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando hay un robo. Normalmente hay. Un enfrentamiento. Usted se encuentra. Con el enemigo. Usted se encuentra. Con el ladrón. Usted se encuentra. Con el. El malhechor. Alabado sea Dios. Y tiene un forcejeo. Muchas de las veces. Lamentablemente. Con pérdidas humanas. Con pérdidas de vida. Con pérdidas materiales. Alabado sea el Señor. Pero hay un enfrentamiento. Pero cuando hay un hurto. Alabado sea el Señor. Se toma lo ajeno. Sin enfrentamiento. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Dice que el ladrón. A la final. El que roba. O el que hurta. Sigue siendo un ladrón. Porque es la terminología. Como tal. Alabado sea el Señor. Pero. Dice que el ladrón. No viene. Sino para hurtar. Usted sabe por qué. Porque el ladrón. No puede venir directamente. Contra usted. Alabado sea el Señor. Porque esto es una guerra espiritual. Es algo que se mueve allí. Para que usted caiga redondo. Sin que se dé cuenta. Bendito sea el Señor. El que está débil. El que está alejado de Dios. El que no ha escudriñado la palabra. El que no entiende la verdad. El que rechaza. Aborrece a Dios. Alabado sea el Señor. Oh poderoso Dios. Está en peligro su alma. Bendito sea Cristo Jesús. Y no tiene nada que ver. Y quiero aclararlo. Porque esta palabra del ladrón. Que viene a hurtar. Es porque va a hurtar. El alma de la persona. La vida eterna. La posibilidad de estar. Y entrar al reino de los cielos. Cuando somos afectados por robos. Literales en nuestra vida. Son cosas de aflicciones en nuestras vidas. Nosotros. Los que nos acercamos al Señor. Toda la iglesia. Los cristianos. Bendito sea Dios poderoso. Podemos estar sujetos. A pérdidas. Podemos estar sujetos. A estas situaciones desagradables. Las cuales lamentablemente. Pueden ser. Interpretadas como pruebas. Bendito sea el Señor. En nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos cerquemos al Señor. Mi alma te adora. Te bendice Padre. Aleluya. ¿Cuántos en la palabra de Dios. No fueron sujetos. A situaciones. De. 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 Bien comprometedoras. Las cuales tuvieron pérdidas. Las cuales tuvieron daños. Las cuales sufrieron daños. Pero estaban ahí. De lado. De parte del Señor. Bendito sea Dios poderoso. La Biblia nos habla de un hombre llamado Job. La cual era un hombre. La cual andaba en rectitud delante del Señor. Y hubo una situación ahí con Satanás. La cual visitando a Dios. Tocaron el tema. Y hubo una prueba poderosa. La cual está escrita ahí. Dios sabía y conocía el corazón de Job. Job perdió todo. Siendo un hombre recto delante del Señor. Siendo un hombre que tenía puestos sus ojos. Su mirada. Al Dios eterno de gloria. Al Rey de gloria. Alabado sea Dios poderoso. Y él perdió todo. Porque Dios así lo permitió. Perdió todo. Su casa. Su familia. Sus hijos. Sus bienes. Sus propiedades. Lo perdió todo. Incluso. Vino una enfermedad gravísima. A él. Una sarna en toda su piel. Así lo habla la escritura. Y era un hombre que estaba ahí buscando de Dios. Dios sabe todas las cosas. Porque plasmó esa historia poderosa en la palabra del Señor. Para que nosotros pudiésemos recibir sabiduría. Luego Job. Sin maldecir a Dios en ningún momento. Sin renegar de él. De su poder y su gloria. Porque estaba en su corazón. Y lo soltó por su boca. Jehová dio. Jehová quitó. Alabado sea el Señor. Mi alma te adora. Que bendice Padre. Así que. No preocupéis. Cuando han de venir aflicciones a nuestras vidas. No os preocupéis. Cuando vamos de perder. Bienes materiales. Alabado sea el Señor poderoso. Hay que estar ahí. Pegadito del Señor. Hay que estar ahí. Del lado de Dios. Mi alma te bendice. Dios de gloria. Aleluya. No te apartes de Cristo. No te apartes del Rey de gloria. Porque ahí la palabra lo dice. El ladrón no viene sino para untar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Eso basta. Con que estemos al lado de nuestro Señor Jesucristo. Él atendrá en nuestras vidas. Vendrá a nuestra vida una abundancia. La cual no es comparable con la abundancia que vende Satanás el mundo. Bendito Dios de gloria. La abundancia del mundo. La abundancia que ofrece Satanás para engañar a millones de personas. Es una abundancia perecedera. Es una abundancia que tiene fecha de caducidad. Tiene fecha de vencimiento. Y con esa fecha de vencimiento. Esa caducidad. Se va el alma de la persona. Y muere. Y va a sufrimiento eterno. Va a condenación. Pero los que buscan los tesoros del Señor. Los que buscan esa abundancia de vida que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Es para siempre. Es por los siglos de los siglos. Aleluya. El robo y el hurto. En la palabra del Señor. Tienen ciertas simbologías. Y lo vamos a ver de esta manera. Hay tres formas las cuales yo clasifiqué. Clasifiqué en este estudio. Bendito sea el Señor. Para que podamos prepararnos y entender cómo la palabra de Dios muestra. En toda esta situación relacionada con el robo. Alabado sea Dios. Uno. Riquezas deshonestas. Dos. No darle a Dios lo que corresponde. Alabado sea el Señor. Y tres. Falsos representantes. Bendito sea el Señor. En la riqueza deshonesta podemos ver a través de la palabra de Dios. En Salmos 62.10. Vamos a la Biblia y buscamos en los Salmos el capítulo 62 versículo 10. Y dice la letra de esta forma. No confíes en la violencia. Ni en la rapiña. No os embanescáis. Si se aumentan las riquezas. No pongáis el corazón en ellas. Riquezas deshonestas. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos en el mundo desean acumular riquezas de forma deshonesta? ¿Cómo? Estafando. Poniendo trampas. Engañando. Oh bendito Dios de gloria. Andando en malos caminos. Oh bendito Dios poderoso. Arrastrando a las personas. Oh bendito Dios de gloria. A caer en trampas. En trampas maliciosas. En caminos de maldad. Para poder arrebatarle las riquezas. Son sentimientos diabólicos. Puesto por un enemigo. Experto en robar. Bendito Dios poderoso Dios. Hay que apartarse de las riquezas deshonestas. Las cosas delante de Dios. Son ganadas. Por quienes buscan del Señor. Por quienes aman al Señor. De forma honesta. De forma que se muestre siempre caminos verdaderos. Alabado sea el Señor. Apartados de todo camino. La cual no tiene simbología. Respeto y honestidad. Bendito sea el Dios de gloria. No tiene ese sello de verdadero. No tiene ese sello. De que bendito Dios de gloria. Somos como carta abierta. Alabado sea Dios. Que todo lo que hacemos. Está hecho de forma como para Dios. Para que sea correcto. Alabado sea Cristo. Apartados de las riquezas deshonestas. No darle a Dios lo que corresponde. Es un conflicto. Es un problema terrible. Es una situación la cual. La iglesia ha caído. En discordia. Bendito sea el Señor. Por los corazones envanecidos. Las cuales se empeñan en pensar. Que Dios ha cambiado. Lo que es para siempre. Bendito sea el Señor. Darle a Dios. Lo que le corresponde. No pertenece a la ley. No pertenece al antiguo testamento. Ni al nuevo. Es una palabra que salió de la boca de Dios. Y a través de todos los tiempos. Bendito sea el Señor. Está establecido. Está establecido. Y estará establecido. Que todo aquel que se acerca al Señor. Bendito Dios de gloria. Comprendiendo que Él es nuestro proveedor. Él es nuestro sustentador. Debemos darle a Él. Para la obra. Alabado sea Dios. Lo que corresponde darle. Malaquías capítulo 3. Del 8 al 9. Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis. ¿En qué te hemos robado? Decía el pueblo. En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois. Con maldición. Porque vosotros. La nación toda. Me habéis robado. Alabado sea Dios. Algunos me dirán. Loco. Algunos me dirán. Bendito sea el Señor. Pero eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel. Alabado sea Cristo Jesús. Yo no voy a caer en discusiones. Yo no caigo en pleitos y en contiendas. A través de esta palabra. Dios a mí me ha bendecido. Por darle lo que corresponde. Darle a Dios. En agradecimiento. A todo lo que Él me da. Alabado sea el Señor. Y he visto con mis propios ojos. Que dándolo de corazón a lo que corresponde. La ley. Bendito sea el Señor. Ha venido la bendición a la obra. Y a mi vida. Dice la palabra de Dios. Que las puertas de los cielos. Bendito Dios. La ventana de los cielos se abrirán. Bendito Dios de gloria. Aleluya. Desde la antigüedad. Mucho antes del pueblo de Israel. Mucho antes de la ley. Alabado sea el Señor. Hombres. Dieron parte a Dios. De lo que era la bendición. Que venía de su mano. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios poderoso. Hay que arrancarse. Ese corazón egoísta. Ese corazón vanidoso. Creyendo que Dios nos da. Nos da. Nos da. Nos da. Y nosotros no aportamos. El hombre que se acerca a Dios. La mujer que se acerca a Dios. Que comprende. Que nuestra vida. Y nuestra muerte. Está en sus manos. Alabado sea Dios. Y que hay una promesa de vida eterna. Hay una promesa de vida en abundancia. De los que se acercan a Él. Para ser apartados de Aquel. Que anda buscando para robar. Para matar y destruir. Debemos que estar colaborando. Tenemos que estar dándole a Dios lo que corresponde. La palabra de Dios dice que somos colaboradores. De Dios. De la obra del Señor. Apártese. Del engaño. De la vanidad del corazón. Lo último que se ha de convertirse. En un hombre de Dios. Y una mujer de Dios. Es el bolsillo. Suelte la vanidad de su corazón. Y deje de robar a Dios. Dele. De todo lo que Dios le da. Dele lo que corresponde al Señor. Bendito sea el Señor. Para ello debemos aprender a ser buenos administradores. Para ello debemos ser buenos mayordomos. De lo que nos da el Señor. De lo que tenemos en esta tierra. Que no nos pertenece. Porque todas estas cosas terrenales. Se van a podrir. Se van a morir. Junto con nuestra carne y nuestro hueso. Alabado sea Dios poderoso. Para que allá arriba en el cielo. Es quien va a hacer movida nuestra alma. Alabado sea Dios poderoso. Debemos pelear. Por eso que dice el Señor ahí. En Juan 10.10. Yo he venido. Para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Comprende lo que la palabra de Dios dice. Aquellos que no ponen sus ojos en el Rey de Reyes. Y en el Señor de señores. Serán atrapados. Y serán cautivados por el ladrón de almas. Alabado sea Dios poderoso. Porque andarán vivos sí. Pero andarán muertos espirituales. Y su vida acabará. Cuando su carne muera y perezca. Alabado sea el Señor. Pero los que andan en el Señor. Aunque estén vivos en esta tierra. Obrando para Dios. Alabado sea Cristo Jesús. Cuando haya de venir el día. Cuando venga el Señor por su iglesia. Y sea levantado toda la iglesia. Los hijos de Dios. Bendito sea el Señor de gloria. Ahí tendremos la verdadera vida. Vida en abundancia. Vive Cristo. Vive Dios. Vive el Rey. Aleluya. Falsos representantes. Bendito sea Dios poderoso. Juan 10 8. Juan capítulo 10 versículo 8. Dice la letra. Todos los que antes de mí vinieron. Ladrones son. Y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Bendito sea el Señor. Mire. Usted tiene que orarle a Dios. Para que usted aprenda a afinar sus oídos. Para que usted aprenda a afinar su vista. Para que usted aprenda a afinar su corazón y su pensar. Y apartarse de los caminos de los ladrones y los salteadores. De los engañadores. De los acusadores. De los que ponen trampas. De los que han de arrastrar. De aquel que se. Oh bendito Dios de gloria. De aquel que puede transformarse en un ángel de luz. Y arrastrar a millones a la muerte. Alabado sea Dios. Oh Dios tenga misericordia de todas estas almas. Alabado sea Cristo Jesús. Porque vendrá el tiempo. Dice la escritura. Que la iglesia se irá. Se irá al Espíritu Santo. Ya no habrá nada. La cual pueda agarrarse espiritualmente de Dios. Mi alma te bendice. Y vendrán espíritus engañadores. Los corazones serán endurecidos. Nadie podrá creer en la verdad de los cielos. Y serán engañados por un falso profeta. Y por un falso mesía. Y serán arrastrados a caminos de muerte. Despierta. Un ladrón te busca. Ay santo. Bendito sea Cristo. Mira lo que tengo para ti. Hay algunos que me dicen. Mira predicador. Pero ven acá. Yo conozco. Hombres que. Se nota que son ladrones. No son ladrones de banco. No son. Pero si andan por ahí con fechorías. Y andan en actividades. Ilícitas. Cuantas cosas en el mundo hay. Las cuales el hombre se enriquece. Robando a las naciones. Políticos. Gobiernos sucios. Gobiernos corruptos. Individuos. Impíos. Que no tienen piedad. Individuos. Inícuos. Que no tienen justicia. Y roban a masas enteras. Pandillas. Organizaciones delictivas. Narcotráfico. Bendito Dios de gloria. Tráfico de humanos. Tráfico de órgano. Este mundo está tan perverso. Bendito sea el Señor. Hay tanto pecado en este mundo. Que la palabra ha de cumplirse. Los días están cerca. Oh bendito Dios de ser los últimos ya de este mundo. Bendito Dios de gloria. Oh Cristo está a la puerta. Cristo viene. Bendito Dios. Porque la palabra nos enseña que así como en los días de Sodoma y Gomorra. Así vendrá la gloria de nuestro Señor. Bendito Dios poderoso. La palabra nos enseña que así como en los días de Noé. Así vendrá la venida del Señor. Ya. Mucha maldad. Mucha corrupción. Bendito Dios de gloria. En Job 12.6. Job. Antiguo testamento. Capítulo 12. Versículo 6. Dice la letra. Prosperan las tiendas de los ladrones. Y los que provocan a Dios viven seguros en cuyas manos Él ha puesto cuanto tiene. Qué ignorantes. Qué ignorantes y miserables. No sabiendo que todo lo que tienen, bendito sea el Señor, aún así ha sido dispuesto por Dios. Porque la palabra nos enseña que el sol sale para los malos y los buenos. Que ha de llover para justos e injustos. Qué nos enseña esto, mis hermanos. Que a pesar de que vemos hombres de cuello blanco con riquezas, lujo, poderío. Oh, bendito Dios de gloria. Tenga misericordia. Y que tienen familias viajando por el mundo con grandes riquezas y todas estas cosas. Alabados sea Dios. Pero no tienen a Dios. No tienen a Dios. Hombres con poder y riqueza. Y no tienen a Dios. Y aparentan vivir bien. Aparentan vivir felices. Mentira del diablo. Todos aquellos que mientras más poder tengan. Mientras más riquezas tengan. No duermen. No tienen paz. No pueden tener paz. Alabados sea el Señor. Porque hay algo la cual están inquietados. Aquel que tiene grandes poderes. Y ha sido enriquecido por movimientos y riquezas deshonestas. Como ladrones delante de los ojos de Dios. Han puesto lazo a sus almas. El ladrón, el deshonesto, el estafador, el dividor pone el lazo como una cuerda a través de su alma. Y se cuelga. Y está listo para ser destruido. Para ir al infierno. Para ir a días y días y años y años de tormento. Hasta el juicio final. La cual recibirán sentencia. Y serán llevados. Junto con el falso profeta. Con el falso mesía. Con Satanás. Al lago de azufre y fuego. Así que no te preocupes por aquellos que tienen grandes poderes. Aquellos que se enriquecen y aparentan ser felices. Porque no tienen la bendición de Dios. Tienen una bendición, una gloria de hombres. La cual es perecedera. Y llegará el día. Aún vivos o muertos. La cual se presentarán delante del juicio. Oh bendito Dios. Delante del trono del justo. Bendito Dios. Y ahí recibirán su propia retribución. Alabado sea el Señor. Pero hay de aquel que hace su vida. Oh temiendo al todopoderoso. Teniendo temor al que vive. Y reina por los siglos de los siglos. Porque recibiremos vida y vida en abundancia. Ya lo dice la palabra. Aleluya. La palabra de Dios nos enseña. Como trabajar con los tesoros en la tierra. Y los tesoros del cielo. En Mateo capítulo 6 versículo 19 dice. No os hagáis tesoros en la tierra. Donde la polilla y el orinco rompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Bendito sea el Señor. Sino que diciendo el 20. Alabado sea Dios. Mateo 6 20. Sino que hacéos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco rompen. Y donde ladrones no minan ni hurtan. Alabado sea el Señor. Cuanto yo desearía. Bendito sea el Señor. Y me hallar el reino de los cielos. Donde no hay ladrones. Donde no habrá mentira. Donde no habrá engaño. No habrá sufrimiento. No habrá lloro. Oh bendito Dios. No habrá aflicción. Sino una felicidad eterna. Una paz. Un gozo. Una adoración. Oh. Y una alabanza eterna. Al Dios de poder. Al Dios de gloria. Y a la cual será nuestra luz. Mi alma adora a un Cristo que vive y que liberta la lucha. Alabado sea nuestro Señor. Cristo vive poderoso. Despierta. Ey. Ey. Despierta. Un ladrón te busca. Despierta mi hermano. No te quedes dormido. No te quedes dormido espiritualmente. Hay que pelear la batalla. Bendito seas Dios. Paradójicamente. Escucha esto. Paradójicamente. O sea que no tiene sentido. Algo que no tiene sentido. Algo que parece no posible. Algo que no tiene explicación. Paradójico. Paradójicamente. Aquel que ignora. Escucha. Aquel que ignora. Cuidar lo espiritual. Es más importante. Que lo literal. Muere. Por desconocer al ladrón de almas. Que tanto daño hace. Santo. Mi alma te adora a Dios. Y en Marcos capítulo 8. Versículo 35. Y con esto vamos a cerrar la lectura de la escritura. Marcos capítulo 8. Versículo 35. Oh bendito Dios de gloria. Escucha. Porque todo aquel que quiere salvar su vida. La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí. Dijo Jesús. Y del evangelio. La salvará. Como es esto predicador. Está bien enredado. Si yo quiero vivir. Amén. Queremos vivir. Pero vivir con Cristo. Porque cuando llegamos al Señor. Decimos. Muero para el mundo. Y vivo para Cristo. Vas a morir. En tu propia vida. Vas a morir. Buscando. Una gloria propia de hombres. Vas a morir. Cuando anhelas las cosas de este mundo. Vas a morir. Cuando anhelas. Toda la perversidad de este mundo. Vas a morir. Cuando anhelas tus propios deseos. Tus propios caminos. Vas a morir. Cuando deseas tu propia vida. A tu antojo. En tu concupiscencia. Alabado sea el Señor. Pero. Vas a vivir. Bendito Dios de gloria. Les luchas Señor. Oh santo. Cuando anhelamos la vida. En el reino de los cielos. Vamos a vivir. Cuando anhelamos. Estar al lado del Señor. Vamos a vivir. Cuando estamos. Haciendo. La voluntad de Dios. En nuestras vidas. Como obedientes. Vas a vivir. Cuando hacemos. Alabado sea el Señor. Una vida en santidad. Y en paz. Alabado sea Cristo. Jesús poderoso. Vamos a vivir. Cuando adoramos. Y glorificamos. En espíritu. Y en verdad. Al que vive. Y reina. Por la eternidad. Alabado sea el Señor. Morir para el mundo. Vivir para Cristo. Me gusta el mundo. Quiero tener una vida en el mundo. Gozarme de todos los placeres. Riqueza. Alabado sea el Señor. Mujeres. Gozaderas. Playa. Rumba. Rock and roll. Drogas. Alabado sea Dios. Usted está muerto. Vas a perder la vida. La vida en abundancia. Que dice Juan 10.10. Lo dio Jesucristo. Yo te doy vida. Y te la doy en abundancia. El enemigo te la robará. La vida eterna. La vida en plenitud. En felicidad delante del creador. Será robada por aquel. Oh bendito Dios de gloria. Que ha corrompido el mundo. Arrastrando a hombres y mujeres. Miles de millones. Robándoles el alma. Por un placer pasajero. La vida en esta tierra. Escucha. La vida en esta tierra. Es pasajera. Y tu placer carnal. Tu placer pecaminoso. La cual Dios no quiere. Que la cual sea revelado. La cual no le quieres. Bendito Dios de gloria. La cual no quieres hablarle a Dios. La cual no le quieres. Pedir perdón al Señor. Por toda la malhechuría. De lo que hemos hecho. En nuestras vidas. Si quieres conservar. Tu vida pecaminosa. Si quieres conservar. Tu vida a tu propio estilo. Como te agrada. Como el mundo te arrastra. Con todas sus maravillas. Eso es pasajero. El que quiera pelear. Por esa vida. La perderá. Que la vida en abundancia. Pero el que muere. En esa vida. Por causa de Cristo. Y el evangelio. Alabado sea el Señor. Ganará. Vida verdadera. Vida en abundancia. Despierta. Hay un ladrón. Allá afuera. Buscándote. Ya basta. Te está arrastrando. Poco a poco. A muchos. Los arrastra. Poco a poco. Les envenena el oído. Y el que no está firme. El que no abre los ojos. El que no se acerca a la verdad. El que no se acerca a Dios. El que no se acerca a la santidad. La paz. A la obediencia. El que no entiende. El que no quiere comprender la palabra de Dios. Porque anda en una ignorancia voluntaria. Perderá la vida. Cuidado. Despierta mi hermano. Mi hermana. Mi amigo. Mi amiga. Despierta. Hay un ladrón. Allá afuera. Que es una máquina. De matar. No duerme. No para. No descansa. ¿Por qué? Porque no es de carne y hueso. Es espiritual. Y es poderoso. Y solamente a través de la sangre del cordero. Podemos vencerlo. El Señor lo dijo. No temas. No temas. Yo he vencido al mundo. Acerquémonos confiadamente. Al trono de la gracia. Y apartémonos de todo camino de ladrones. Y salteadores. Vive el Señor. Vive Cristo. Vive el Señor. Cristo viene. Aleluya. Santidad. Paz. Gozo. Esperanza. Amor. Son valores. Que pone Dios en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo. Son frutos. La cual nos ayuda. A estar en la verdad. A estar en la honestidad. Y todo aquel que busca la protección del gigante. Ese. El ladrón. No te puede tocar. Te van a poner una trampa. Te van a poner una prueba. Sí. Es verdad. He visto a cristianos perder su casa. He visto a cristianos perder sus hijos. Pero son pruebas poderosas. Pruebas poderosas. Porque Dios conoce el corazón de cada quien. Alabado sea el Señor. Apartemos. La mirada de las cosas de este mundo. La mirada espiritual. Apártala. Vive tu vida con lo que Dios te bendice. Sí. Tenemos cosas. Dios sabe lo que necesitamos. Dios las conoce. Él nos enseñó. A través de una parábola muy hermosa. Mira las aves. Que no siembran ni cosechan. Para que podamos entenderlo. Mira. La vida natural que Dios creó. Los animales. La fauna. ¿Cómo se alimenta de forma natural? Dios permitió todas estas cosas. ¿Cómo no va a permitir que nosotros. Su máxima creación. O el hombre. No pueda tener. Los recursos para vivir. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro. Sustentador. Mi alma adora a un Cristo que vive y que liberta. Alabado sea el Señor. Es grande y hermoso nuestro Dios. Nuestro Señor. Nuestro Dios poledoso es grande. Es bendito. Confiemos en el Señor. Él tiene vida. Y vida en abundancia. Yo le creo. Hasta aquí la palabra del Señor. En esta hora. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti en esta hora. Orar por todo. Por la iglesia. Por cada uno de nosotros. Para que el Señor nos fortalezca. Padre. Mi alma te adora Dios. Mi alma te glorifica. Gracias te doy en esta hora. Dios mío santo. Porque eres grande. Eres maravilloso. Gracias mi rey por esta palabra hermosa Dios mío. Que nos ayuda a despertar. Tú eres grande. Tú eres maravilloso Dios. Que sea tu gloria descendiendo a quienes te buscan en espíritu. Que sea tu gloria descendiendo a tu abundancia de amor, de paz para aquellos que te alaban y te adoran de verdad. Alabado sea Dios. Y que sea tu misericordia para todos aquellos en esta hora bendito Dios de gloria. Que desean abrir el corazón al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Sé tú obrando mi Dios eterno de gloria. En las vidas necesitadas. Sé tú obrando en los enfermos. Sé tú obrando en los matrimonios que tienen problemas. Sé tú obrando en el padre con el hijo. La madre con la hija. La madre con los hijos. El padre con los hijos. Sé tú obrando en aquellos que están perdidos y extraviados. Sé tú obrando en los apartados. Alabado sea Dios. Sé tú obrando en aquellos que están cayendo en la trampa y en el engaño de Satanás. El mentiroso. El acusador. El que te arrastra. El que te roba. El que quiere destruir tu vida. Bendito sea el Señor. Ten misericordia padre en esta hora Dios mío en los afligidos. En los que están llenos de ansiedad. Oh ten misericordia Dios mío eterno de la gloria. En los que están llorando por pérdidas, por soledad. Alabado sea Dios poderoso. Ten misericordia en esta hora. Oh bendito Dios. En los que no pueden levantarse. En los que están dolidos. En los que están sufriendo. Alabado sea el Señor. En los que están cautivos. Presos con enfermedades de muerte. Bendito Dios de gloria. Obra con poder. Obra Señor. Alabado sea Dios poderoso. Obra en aquellos incrédulos. Bendito Dios de gloria. Señor. Ten misericordia. De cada vez más almas Dios. Tu palabra dice. Que tú eres el que trae las ovejas al redil. Bendito sea el Señor. Yo quiero ver más ovejas al redil. Yo quiero ver más ovejas para salvación. Yo quiero ver más hombres y mujeres. Con una sonrisa hermosa en sus rostros. Porque han encontrado la presencia de Dios. Han encontrado y han conocido al Señor. Han experimentado esa presencia hermosa. Esos ríos de agua viva. Alabado sea el Señor. Oh mi alma te adora Dios. Yo quiero ver rostros hermosos. Hermoseados por el Espíritu Santo. Que son llenos de paz. Que son llenos de amor. Que son llenos de gozo. Mi Dios eterno de gloria. Anhela. Anhela la presencia de Dios. Anhela la presencia de Dios. Abre tu corazón en esta hora. Para que Dios entre y obre en tu corazón. Oh pasa la ofensa. Pasa el dolor. Pasa. Pásala. Pásala. Déjala pasar. Deja que Dios limpie tu corazón y tu mente. Bendito Dios poderoso. Pon tu mirada en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Y no pongas tu mirada en el hombre. El hombre daña. El hombre hiere. Pero Dios te llena. Dios da amor y paz. Dios da sanación y salvación. Restauración. Dios trae felicidad plena a tu vida. Alabado sea Dios poderoso. No deje que el ladrón te robe lo más preciado. No deje que ese está allá afuera. Que anda buscando para robar. Para matar y destruir. Te robe lo más preciado. La vida. La posibilidad. La esperanza en Cristo Jesús. De tener la corona de vida. La vida eterna. La vida en abundancia. Bendito Dios de gloria. Gracias Señor. Sé tu voluntad perfecta Dios mío Santo. Con los que te aman. Con los que te adoran Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Gracias te damos Señor. Eres grande. Eres poderoso. Aquí tengo a varios. Para saludar. Hermanos. Que se conectan. Eva Sánchez. Dios te bendiga en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Selvin Rivera. Dios guarde. Alabado sea Dios poderoso. Ramón Cepeda. Mi hermano. Dios te bendiga en gran manera. Oh bendito Dios de gloria. Señor. Abimael Cepeda. Y Gracie Ortiz Cepeda. Dios los bendiga en gran manera. Alabado sea Dios. Siempre allí. Marlene Argueta. Alabado sea Dios. Dios te guarde. Bendito sea el Señor poderoso. Santos Elena. Mi hermana Elena. Dios le guarde en gran manera. Bendito sea el Señor poderoso. Guadalupe Reyes. Dios te guarde. Bendito sea Cristo Jesús. Jesús Hermenso Castro. Dios le bendiga ministro. Alabado sea el Señor poderoso. Jenny Bustillo. Dios te guarde en gran manera. Tatiana Barreiro. Dios le guarde. Poderoso Dios de gloria. Obra con poder y gloria en todas estas almas. En todos estos hermanos. Para que sigamos peleando la batalla con gran poder. Bendito Dios. Mi alma te bendice. Dios te bendiga. Flor Sánchez. Dios te guarde en gran manera. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Dios te bendiga. Gisela Ríos de González. Dios te guarde. Dios te fortalezca. Bendito Dios de gloria. Dios bendiga a Carmen Silva. Alabado sea Dios. Dios sea dando esa victoria a tu vida. Dios sea obrando. Oh bendito Dios de gloria. Por tus hijos. Por tu esposo. Por tus nietos. Por tus seres queridos. Alabado sea Dios. Dios está allí. Porque por amor al mundo. Entregó a su hijo unigénito. Para que todo aquel crea. No se pierda. Más tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Seguimos orando. Por este mundo. Seguimos orando. Por los niños. Por la familia. Oh bendito Dios de gloria. Por las viudas. Seguimos orando. Por todos aquellos. Alabado sea el Señor. Para que sea Dios en su misericordia. Obrando en todas estas almas. Dios te bendiga en gran manera. Calma Silva. Alabado sea Dios poderoso. Cristo vive. Bendito sea el Señor. Dios bendiga a todos aquellos. Que han de recibir. Y recibirán. La palabra poderosa del Señor. A través de estas transmisiones. Bendito sea el Señor. Gracias. Te doy mi Dios. Mi amado. Mi Rey. Por cuán grande y maravilloso tú eres. Dios bendiga. A todos los hermanos. Dios les guarde. Les amo el amor del Señor. Gracias a todos los que nos apoyan. En esta radio. Gracias de verdad. Porque hacemos un trabajo gratuito. Llevando el evangelio a todas las almas. Alabado sea el Señor. Porque para eso nos ha mandado Dios. Trabajamos y obramos para el Señor. Bendito sea el Señor. Dios nos ha llamado. Para abrir nuestras bocas. Y a través de su Santo Espíritu. Llega el mensaje de poder y gloria. A cada corazón. A cada corazón que lo necesita. Haya que hay corazones que necesitan. De Dios. Gracias Señor. Por aquí humildemente. Su hermano Manuel Cortés. En Cristo Jesús. Para la gloria. Y honra de nuestro Señor Jesucristo. Todos los lunes. A partir de las 7 de la noche. Aquí. En Radio NC Pentecostés. De la cabeza a los pies. Aleluya. Bendito sea el Señor. También estamos los viernes. En Radio NC Pentecostés. De la iglesia Pentecostés. El Cordero de Dios. Donde allí. Obra. Humildemente. Nuestro pastor Abinadak Suazo. Su esposa. La sierva de Dios. Francisca de Suazo. Sus hijos. Su familia. Alabado sea el Señor. Y todos los hermanos. Las cuales ahí. Nos congregamos. Y adoramos al Señor. En espíritu y en verdad. Y estamos ahí peleando la batalla. Aleluya. Dios bendiga en gran manera. El pueblo de Dios. Dios bendiga en gran manera. A toda la iglesia de Cristo. Porque la iglesia somos cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Quienes buscamos de Dios todos los días. Con nuestras imperfecciones. Con nuestras debilidades. Pero peleando la batalla. Contra ese que viene a robar las almas. Bendito sea el Señor. Dios te guarde. Dios te bendiga en gran manera. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi alma adora a un Cristo. Que vive y que libertad en lucha. Gracias Señor. Gracias Cristo. Rey de gloria. Yo creo en un Cristo de poder y gloria. Que liberta a mi hermana. Estemos alerta. Porque allá afuera está el tentador. Con todos sus miles de demonios. Mi alma adora a Dios. Yo creo en esa grandeza.